En la Antártida, detrás de la barrera de Yellow Ross, la cual mide 50 metros y 487 mil kilómetros, se teoriza que podría existir una ciudad desconocida o incluso los continentes perdidos de Lemuria, Asgard, los reinos de Osiris. Según los relatos griegos, hablan de mundos separados por muros enormes de hielo. Se ha especulado que detrás podrían existir otros mundos y que ya desde hace mucho los historiadores han sospechado que existieron más continentes, los cuales según teóricos afirman que existen más allá del mundo que separa nuestros mundos. Estos mundos tendrían su propia rotación lunar y solar, lo cual explicaría que existiría un mundo dentro de otro mundo, el cual terminaría con el final de la Tierra hacia el borde del abismo cósmico o tal vez hacia el borde de la entrada a la Tierra. Esto significa que de ser cierto, detrás de la barrera de la Antártida también se podría encontrar la tan famosa Tierra Hueca. Aunque esto no está comprobado científicamente, según relatos es posible llegar por entradas situadas en el polo norte y el polo sur a través de cuevas y túneles interconectados.